¡Aleluya! Esta bandera flor de pólvora y machete, a la del viento insurgente. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venme! ¡Presenten! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dirigentes sindicales e invitados que nos acompañan, estimadas trabajadoras y trabajadores que serán condecorados, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el acto de reconocimiento a los primeros héroes del trabajo en marzo de 1964, expresó, y cito, vamos bien, porque ese es el camino, porque ese es el único camino, y el único y verdadero camino de la Revolución, porque ese es el único y el verdadero camino del porvenir, es el camino del mañana, porque así tendrá que ser cada vez más, y así, dentro de nuestra sociedad, han de ir ocupando cada vez más los lugares de honor y recibir cada vez más el homenaje y el reconocimiento del pueblo, los que más luchan por el pueblo, los que más trabajan por el pueblo, los mejores hermanos del pueblo, los mejores hijos del pueblo. El trabajo es una función honrosa y digna para cada hombre y para cada mujer. El trabajo creador, el trabajo para beneficio del trabajador y del pueblo, es la función más honrosa que puede tener el hombre. Ustedes son protagonistas de obras casi anónimas de dedicación, interesa y altruismo, cubanos que desde sus sencillas vidas, emergen en grandeza, amor y desprendimiento, que saltan a la patria. Reconocerlos es un mérito y constituye un deber ineludible de nuestras instituciones y organizaciones. Por esta razón, hoy serán condecorados los siguientes compañeras y compañeros. A propuesta del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el presidente de la República, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 128, inciso R, de la Constitución de la República de Cuba, ha decidido dictar los siguientes decretos presidenciales. Decreto presidencial número 560 y 593. Otorgar el título honorífico de héroe del trabajo de la República de Cuba, creado por el Decreto Ley Nº 30, del 10 de diciembre de 1979, para reconocer extraordinarios méritos laborales a 11 compañeros. Miguel Ángel Barné Lanza, novelista, poeta, etnólogo y presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Fundación Fernando Ortiz. Jorge Caridad González Pérez, doctor en Ciencias, profesor emérito y académico de mérito, especialista de segundo grado en Medicina Legal y director general de Docencia Médica del Ministerio de Salud Pública. Luis Clodoaldo Velázquez Pérez, doctor en Ciencias y presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Reynaldo Espinosa Collazo, presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, Rigoberto Corcho, de Artemisa. Pablo Pimienta Castro, carbonero de la Unidad Empresarial de Base Silvícola, Río Mantua, de Pinar del Río. Rafael Primitivo Santana Torres, obrero agrícola de la Unidad Empresarial de Base Silvícola, médico de la Clínica Internacional Cira García de La Habana, Fidel Ramón Pimienta Torres, Capitán de Salón, Unidad Empresarial de Base, Restaurante Vitanova de Mayabeque. En ustedes se resumen valores de la laboriosidad, sacrificio y responsabilidad de los trabajadores de cultura, profesionales de la salud, azucareros, agropecuarios forestales y tabacaleros, hotelería y turismo, civiles de la defensa, educación, la ciencia y el deporte y del comercio, la gastronomía y los servicios. Decreto Presidencial 595, otorgará la Orden Lázaro Peña de primer grado a 12 trabajadores, la Orden Lázaro Peña de tercer grado a 6 trabajadores vanguardia y 6 dirigentes sindicales, con una amplia y reconocida trayectoria perteneciente a diferentes sindicatos y provincias del país. De igual manera, por el Decreto Presidencial 595, recibirá la Orden Lázaro Peña de primer grado, el Instituto Técnico Militar José Martí y la Orden Lázaro Peña de tercer grado, la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería número 12 de Cienfuegos. Y por los Decretos Presidenciales 566 y 594, la Medalla Jesús Menéndez, la Empresa Laboratorios Farmacéuticos de Oriente, el Hospital Dermatológico Doctor Guillermo Fernández Hernández Vaquero y la Universidad de La Habana. En nombre de los aquí presentes, nuestro mayor reconocimiento y felicitación por ser ustedes dignos exponentes de fidelidad, lealtad, constancia, honradez y generosidad. Compañeras y compañeros, el papel de los trabajadores para el éxito en la implementación de la estrategia económica y social es particularmente decisivo en las actuales circunstancias. La patria requiere del trabajo al negado y consciente de su clase obrera, junto a los campesinos y estudiantes. Son grandes los retos, pero ninguno imposible, para un pueblo como el nuestro, encabezado por nuestro glorioso partido. De ustedes nos sentimos orgullosos. Son paradigmas que debemos de seguir para cumplir con el llamado que se nos hace por la dirección del país. Con ese heroísmo que nos convoca e inspira a hacer más. Este primero de mayo, haremos llegar nuevamente a cada rincón del planeta el mensaje de que Cuba será siempre una patria viva, que trabaja, resiste y avanza. Nos anima la convicción de victoria que nos han inculcado Fidel y Raúl. Somos de patria o muerte. Como expresó nuestro primer secretario del partido, Miguel Díaz Canel Pemúdez, el pasado 19 de abril, y cito, la unidad y la victoria son la esperanza. La unidad y la victoria son el presente y el futuro de la patria y el socialismo. A la patria, manos y corazón. Muchas gracias. 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 No recuerdas en ti, vaya mesa, que tú fuiste mi sol. Gracias. 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 Gracias.